Abril del 2021, mitad de mes, 15 días de este, de este, el cuarto mes del año 2021. Un mes y ya años difíciles, un mes y ya años complicados, un mes y ya años preocupantes. Difícil, complicado y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas políticos, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud con esta pandemia, con este enemigo mundial, con este coronavirus, la SARS-CoV-2. Pero también lo que nunca, lo que luego nunca falta, los temas de corrupción. La corrupción que no para, la corrupción que sigue vigente, la corrupción que lamentablemente, lamentablemente, es el pan de cada día. El pan de cada día en nuestro país, en todo, en todo el territorio nacional. Pero más, más en aquellos estados, por supuesto, que ocupan los primeros lugares, la corrupción es y va de la mano del tema de inseguridad. Uno de los estados que ocupa los primeros lugares es el estado de Michoacán. El estado de Michoacán que, híjole, protege, hay compadrasgos, hay compromisos serios en todos los sentidos. Hay funcionarios que no paran, funcionarios que día a día, día a día, hacen de las suyas. Y por supuesto, esto, con el consentimiento, con la tolerancia, con la, como luego se dice popularmente, con la venia del señor, los funcionarios hacen de las suyas. Es el caso particular de, hablando de Michoacán, del director de tránsito del estado de Michoacán, Jorge Alvarado Cerrato, quien no para, quien no tiene llenadero y, por supuesto, está haciendo lo suyo, para financiar la campaña, para financiar el proceso electoral, este por el que estamos atravesando, este, este proceso que ya arrancó, precisamente, que ya, pues lleva, ya va para 22 días de haber iniciado esta, esta campaña. Así, como usted lo escucha, tránsito del estado, haciendo de la suya, extorsionando a todo lo que da en todo el territorio michoacano. Jorge Alvarado Cerrato obliga, obliga, exige a todos los elementos de tránsito a que se tienen que reportar, a que tienen que entrarle con su moche. Todos aquellos que tienen patrulla, motopatrulla, o demás, tienen que entrarle con lo suyo. Lamentablemente, como usted lo escucha. Así. Por eso, de manera constante, vemos, conocemos, escuchamos testimonios, de que elementos de tránsito ya los detuvieron, ya se llevaron el carro al corralón, ya les están pidiendo grandes cantidades de dinero, de verdad. Porque además, como en Michoacán, los corralones son particulares, y las brúas son particulares, tienen convenios. Hay convenios entre tránsito del estado de Michoacán y con estas empresas de grúas que operan, que hay en la ciudad capital del estado de Michoacán, y en otras entidades, en otros municipios del estado de Michoacán. De verdad. Y las grúas también tienen que cumplir. Las empresas de las grúas también, ellos hacen lo propio para cobrar, abusar en el cobro, abusar en el cobro del arrastre de un vehículo. Cuando el arrastre luego es, hablando en el caso particular de Morelia, de 900, 950 pesos, lo mínimo, dependiendo del vehículo, dependiendo del cliente, por así decirlo, lo mínimo son 3.500 pesos. Pero de ahí hemos escuchado que pagan desde esa cantidad hasta los 20 y 30 mil pesos. Argumentándole una serie de cosas. Argumentando que hicieron maniobras. Argumentando que no sé qué tantas cosas hicieron. Pero le cobran grandes cantidades de dinero. Así como usted lo escucha. Y si no lo paga, no le entregan el vehículo. Así. Así. La situación. Cada elemento de tránsito tiene la obligación, escuche usted, o está obligado a remitir cuando menos 3 vehículos por día. 3 vehículos diarios. Cuando menos. Cuando menos. Y allí, allí va. Ya. Él cumple con su cuota. Pero además, el corralón hace su negocio. Hace su agosto para poder cumplir, por supuesto, también allí con Jorge Alvarado Cerrato, el director de tránsito del Estado. Así como usted lo escucha. Pero, en fin. Una realidad que no se combate. Una realidad que, comparándola con esta pandemia sanitaria, comparándola con este, pues, con este coronavirus, sí, con esta pandemia. Es una pandemia que no, no se combate. Es un cáncer que lejos, lejos de verdad, de querer acabar con ello, se sigue, se sigue por allí fomentando, protegiendo, cuidando a aquellos que, pues, practican estos, estos hechos. Y ahí está, de verdad, el director de tránsito del Estado de Michoacán, que a pesar de los testimonios, de las denuncias, que constantemente hemos escuchado aquí en este estudio, no pagan. No les importa. No hay cambios. No se releva. No se releva. Porque hay intereses. Intereses serios. De verdad. Intereses financieros. Mucho recurso. Mucho dinero. Como usted, como usted lo escucha. Incluso yo he dicho que en esta administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo, el gobernador del Estado de Michoacán, pareciera que el ser corrupto fuera un requisito para poder formar parte del gabinete, para poder formar parte del gobierno, para poder formar parte de esta administración de Silvano Aureoles Conejo. De verdad. Porque donde quiera que usted luego vaya, va a encontrarse con estos temas. A donde quiera que vaya. En cualquier, cualquier dependencia del gobierno del Estado de Michoacán, donde usted tiene que luego, pues, que hacer algún trámite encuentra trabas, encuentra obstáculos para que ellos le ayuden. Para que ellos aprovechen y le saquen lo que quieran. Triste, lamentablemente, pero bueno, esto es una realidad. Y bueno, de la mano, de la mano, como les digo, los temas de la corrupción, los temas de inseguridad. Lamentablemente, la inseguridad sigue imparable. Lamentablemente, los grupos criminales siguen dando muestras de músculo en los diferentes rincones del territorio nacional. Pero más, como le he dicho, en aquellos lugares, como Michoacán, que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. En Michoacán, a donde quiera que usted voltee, para donde quiera que usted le dé, escuchamos, pues sí, estos temas de inseguridad. De que los grupos criminales dan muestras de músculo. Llámesele en el oriente del estado, llámesele a la región de Tierra Caliente, llámesele en cualquier lugar del estado de Michoacán, donde los criminales tienen presencia y, por supuesto, las prácticas muy comunes, la extorsión, el secuestro, los asesinatos, los asesinatos, para poder tener controlado, para poder, sí, intimidar, sembrar miedo, terror, y poder hacer de las suyas. Pero también constantemente se repiten las violaciones de mujeres, que esto lo denuncian de manera repetida nuestros testimonios. Los testimonios que hemos escuchado de que violan a sus madres, hermanas, esposas e hijas y nadie. a pesar de las denuncias, a pesar de los gritos, por supuesto, de justicia y seguridad, nadie, en lo absoluto ninguna autoridad, hace nada. De verdad. Nada ni nadie. Es triste y lamentable, pero esto es una realidad. Ha tenido que salir incluso a darle voz, a levantar la voz por el pueblo a los propios sacerdotes. Como lo hemos escuchado en estos días al padre Gilberto Vergara, padre de Aguililla, Michoacán, que ha tenido que alzar la voz por el pueblo porque al pueblo nadie lo escucha. El pueblo lo ignoran. El pueblo, desgraciadamente, el gobierno del estado del estado de Michoacán y los gobiernos diferentes gobiernos no no les hacen justicia, no les dan seguridad. Y vemos las consecuencias que constantemente se repiten en los diferentes lugares, las diferentes historias que usted conoce. también ha tenido que alzar la voz por el pueblo el padre José Luis Segura en Buena Vista, allá en la comunidad de La Ruana. El otro sacerdote que también ha levantado la voz por el pueblo es el padre Goyo en Apatzingán y Michoacán. Son sacerdotes que ellos ellos han tenido que solidarizarse, han tenido que alzar la voz por el pueblo porque el gobierno los ignora, porque el gobierno no los escucha, porque el gobierno se hace de oídos sordos y de vista ciega, de verdad, hasta que no fíjese lo que tuvo que pasar por ejemplo en Aguililla, Michoacán, usted lo sabe porque se lo dimos a conocer en su momento. El gobernador del estado Silvano Aurelius Conejo fue a visitar Aguililla, Michoacán. Esto después de que el padre Gilberto Vergara publicara videos de lo que estaba pasando en Aguililla. de lo que estaba pasando en la realidad, la realidad de la que vive el pueblo, no la realidad que tiene Silvano Aurelius. Y una vez que se publican estos videos, el propio gobernador, el gobierno del estado de Michoacán dio a conocer o salió a decir que no eran videos de Michoacán, que eran mentiras, que en Aguililla no pasaba nada, que en Aguililla todo estaba bien y que estaba controlado. Nunca dicen controlado por quién, pero bueno, usted lo sabe. Pero de manera repentina, dos días después, el gobernador sin avisar al pueblo fue de visita a Aguililla. claro, bajo un impresionante operativo de seguridad implementado por el ejército, la marina, guardia nacional, policías estatales y por supuesto, escuche usted, en cuando menos cinco helicópteros que sobrevolaban en Aguililla, Michoacán. el pueblo no sabía de la visita del gobernador de la entidad y de acuerdo a los propios pobladores, el gobernador fue a tomarse una foto para hacer ver de que Aguililla estaba bien e incluso el propio gobernador lo publica en sus redes sociales que estaba en Aguililla, que estaba de visita en aquel lugar del conflicto y haciendo ver que todo estaba bien porque caminaba ahí, toman la foto cuando va caminando, pero en el interior del cuartel. Sale a la calle, va a la plaza, por allí de manera casual se encontró o supo un profesor y otras cuantas personas de que estaba en Aguililla el gobernador del estado. Un profesor de manera inmediata fue por unas cartulinas y como pudo puso algunas consignas en estas cartulinas y de en la plaza en la plaza se para con otras tres personas tres, cuatro personas el gobernador viajaba en una camioneta militar cuando el profesor comienza a gritar sus consignas y a pedirle al gobernador que viajara por tierra y no por aire como lo hizo para que conociera la realidad de lo que está pasando en Aguililla de cómo están dañadas las carreteras de cómo los criminales tienen incluso lugares de control o puestos de control para no permitir el ingreso de los víveres porque Aguililla a Aguililla no llegan los víveres porque un grupo criminal no lo permite así y cuando le comienza a hablar a gritar y que el gobernador los ignoraba y él desde la camioneta de militar y le gritaron corrupto el gobernador se bajó molesto el gobernador como siempre con su prepotencia y demás porque no es no es la primera vez que actúa así por ahí en Huetamo en la región de Tierra Caliente también agredió a una persona por allí es una costumbre del del propio gobernador y entre otras cosas entre otras historias por allí donde incluso a un habitante de aquella región también de Tierra Caliente del lado de Huetamo fue incluso a visitarlo después de que le propinaron una golpiza a visitarlo a un hospital para todavía intimidarlo esta persona tuvo que irse del país y se lo estoy diciendo lo que le digo no lo estoy inventando el propio testimonio me lo dijo la persona la víctima la víctima me dio su testimonio como usted lo escucha lamentablemente por seguridad por la de él y de su familia no quiso que se publicara nosotros respetamos no estoy dando su nombre lo estoy comentando el gobernador lo sabe si me está escuchando por supuesto que le informan si no lo ve pero está al tanto de nuestro noticiero sabe de quién se trata a quién me refiero así como usted lo escucha no es la primera vez el tema es de que a esta persona que resultó ser profesor allí en Aguililla Michoacán una vez que le gritó corrupto se baja de la camioneta va y lo agrede ahí están las imágenes ahí están los videos el gobernador pierde la cabeza y lo agrede pero como es costumbre como es una costumbre también del propio gobernador el justificarse el buscar la forma de intimidar y hacer lo que usted quiera y ha visto escuche usted fabrican delitos al el profesor lo llamó delincuente le dijo incluso que era halcón y así lo publicó en sus redes sociales así lo publicó así lo da a conocer de que de que el profesor estaba agrediendo a la marina a el ejército y a la guardia nacional y el gobernador después de que estaban agrediendo a las fuerzas armadas bajó a defenderlos así lo dijo y está publicado en sus redes sociales una persona o sí porque era una persona agrediendo a las fuerzas armadas con unas cartulinas así las cosas así la realidad y que me diga que no es cierto que el gobernador señor gobernador que no es cierto que actúa así el querer intimidar el querer intimidar para querer callar cuando hablamos las cosas como son lo digo con conocimiento de causa por instrucción suya me fabricaron una carpeta de investigación por secuestro soy supuestamente secuestrador una de las prácticas que hay muy común del gobernador cuando en su pueblo que adoptó en Zitaco a Michoacán porque no es originario de allí los habitantes después del cansancio del hartazgo de las prácticas de los criminales de las extorsiones de los secuestros de las violaciones y asesinatos violaciones de mujeres y asesinatos de sus habitantes estos al ser ignorados por el propio presidente municipal con licencia bueno en ese momento en turno ahora con licencia ex secretario de gobierno del estado de Michoacán y candidato actualmente candidato a gobernador por el estado por el PRD PRI pan me refiero a Carlos el regatello al ser ignorados por ellos por él y por el propio gobernador del estado de Michoacán tomaron la decisión la difícil decisión de agarrar las armas e instalar barricadas para cuidar ellos de su seguridad de su patrimonio y de la integridad por supuesto de sus familias el gobernador los llamó criminales y ahí está también publicado y ahí están los videos donde el propio gobernador dice que son criminales son prácticas muy comunes muy comunes del gobernador del estado de Michoacán el que quer justificar las cosas pero en fin de Michoacán ¡Gracias!